¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hora de jugar! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aprobado! ¡No está mal! ¡Gané todas las carreras! ¡Esquivé todos los obstáculos! Y pasé todas las pruebas. ¡Soy un máquina! Bueno, por lo menos en gimnasia. ¡Guau! ¡Menuda parada! Sí, y todo gracias a tu entrenamiento. ¿Quieres jugar un partido? Vale, intenta parar esta. ¡Qué guay! Pelucín ha probado gimnasia. Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Entrenadora! ¡Eh! No es justo. Aún no habíamos empezado.